Precisamente para tratar el tema de los pasajes se ha instalado una reunión entre alcaldía y choferes. Vamos a conocer algunos detalles. Yo los recibo con mucho respeto. Estoy dispuesto a escucharlos, a tomar apuntes de cada cosa que se diga y terminar en conclusiones positivas. Con la presencia de representantes de diferentes sectores de transporte, se instala una reunión junto al Ejecutivo Municipal. Para definir el precio de los pasajes. Estamos pidiendo una nivelación de acuerdo al costo de operaciones. Todo ha subido. Ha subido los repuestos, han subido las llantas, ha subido los lubricantes. Prácticamente es insostenible. Primeramente nosotros queremos ver, según sus atribuciones y competencias, la MAE, en este caso la alcalde, nos presente su propuesta. Que prácticamente dentro de las atribuciones indica esa situación que debe ejercer su derecho a estas situaciones. Y estas políticas públicas para nosotros serían bien efectibles. Nuestra posición es clara. Es una crisis económica que tiene el país. Lo que está ocurriendo en este momento, no solo con el sector transporte, es fruto de la crisis económica. Y eso se tiene que solucionar. Ellos están queriendo incrementar el pasaje por tercos, porque solamente quieren perjudicar a la gente. O son víctimas de una situación económica que afecta a ellos, pero que también les afecta a todos. Entonces, esos son los temas que vamos a abordar también, viendo el interés particular, pero también viendo el interés colectivo. 13 horas con 34 minutos ha concluido la reunión entre el municipio paseño y los choferes. Estamos con Sergio Loza. ¿Qué dice el alcalde, por favor? En este momento ya lo estamos escuchando y viendo. En base a comisiones de ATL, más el Chuquiago Marquez y la alcaldía, que convoca a los sectores gremiales y vecinales para definir el tema del tratamiento del incremento o no de las tarifas. Es decir, esta comisión va a ver la necesidad o no de hacer un estudio técnico profundo o ver la forma de trabajar. Entonces, esta comisión se va a reunir lo más pronto posible y en función de eso nos presentará un cronograma de trabajo, el cual será consensuado y respetado por la alcaldía. Por de pronto, eso es lo que hemos acordado y quiero agradecer al sector transporte que a pesar de estar pasando un momento tan difícil, está dispuesto a sentarse en una mesa y analizar con serida y con tranquilidad lo que podrían ser las tarifas a futuro, si es que es necesario y si es que es posible. ¿Qué pasa con esos transportistas que estaban cobrando por de más al cambio? No, eso ya, una vez que ayer se ha firmado el acuerdo con ANH de que se les proveerá dos millones de litros para que tengan la gasolina asegurada, la gasolina especial, ya no se justifica. Es decir, eso no va y nosotros eso vamos a controlar. Hoy el consenso, y quiero agradecer otra vez, es que se formó una comisión para analizar el tema de los costos del transporte y ver a futuro cómo se incrementa. Y esa comisión va a empezar a trabajar lo más pronto posible y además se va a consensuar con las organizaciones sociales que son juntas vecinales, controles sociales y gremios. ¿Cuándo se podría analizar este incremento en pasajada? ¿Alguna fecha tal vez? No, empieza la comisión a trabajar lo más pronto posible, espero que mañana, a más tardar el lunes, se hace posesiones. Estamos buscando unas oficinas, les vamos a dar a nosotros en la alcaldía o de repente en alguna de las oficinas que tengan. De momento... ¿Precio, por favor? ¿Más, alcalde? ¿Cómo? ¿Los precios se mantienen? Los precios se mantienen, los precios se mantienen. Esta comisión es la que nos dirá el futuro del tema del transporte. ¿No se tiene que pagar por encima de los dos bolivianos en la alcaldía en el caso de los 1.260? No, no, se entiende que estos días no había provisión de gasolina y estaban comprando a 6.80, ¿no? Entonces, pero hoy, desde ayer se ha firmado un acuerdo con la NH y el sector transporte está siendo dotado con gasolina. Es por eso también que se ha planteado y ellos han ratificado y van a apoyar de que a futuro solo se subvencione al sector del transporte de la gasolina, el transporte público, me refiero, y no se subvencione a otros sectores. ¿Quiénes van a hacer este análisis, alcalde? Este análisis está conformado, una comisión hecha por ATL y otra comisión hecha por el Chuquiago Marca, junto con la alcaldía. Van a estar reuniendo a partir de esta tarde y mañana convocarán seguramente a los sectores gremiales y al sector de juntas visitas. Muy bien, acabamos de escuchar entonces al alcalde Iván Arias, quien ha señalado y ratifica las tarifas del transporte público en La Paz se mantienen. No hay un incremento. Se va a conformar una comisión que va a analizar justamente los costos y si es necesario hacer dicha subida de los precios o no. Así que vamos a guardar justamente el resultado de esta comisión.